El envío de tres y dos para Judge. Siéntate. Euler. Euler. Y los Dodgers siguen haciendo picheos de calidad en situaciones claves. Ese, una recta cortada en la situación que lo necesitaba y lo tiró en la perfecta localización otra vez. Y sigue la frustración para Aaron Judge en esta serie mundial. Y ahora viene Giancarlo Stanton. De regreso al Bronx. Entra Matías de Aaron Judge contra Walker Bueller. Conecta un batazo elevado al carril izquierdo. Edgar se le fue por un pelito de rana calva. Y ya le hizo un contacto. La falló por la puntita del bat, pero buen contacto de Aaron Judge. Y se la colgó, mire. La colgó. Ahí se escapó con una Walker Bueller. En el regular, top three en todos los números importantes aquí. Machucón por la vía de la vergüenza. El tiro a la intermedia. ¡Out! Van a tener que retarla. Juan Soto lo está indicando. Tommy Edmund cree haber atrapado el 6. Graterol Sauer que dejó esa pelota alta. Después de poder dominar a Judge. De aquí yo la vi que fue safe, ¿eh? Ah, no, fue out. Aquí se ve. ¿Fue out, no? A ver, esta. Ah, no, out. Es out. Out. Y por bastante. Pero tan súper atleta Tommy Edmund de que, aparte de todo, tuvo la presencia de mente de barrerse Juan Soto y, para evitarlo, se fue a volar. El público queriendo apoyar a su hijo favorito, Aaron Judge, quien trabaja el boleto. Llega a circulación con un out para Yankees. Y ahora, interesante el asunto porque llega Giancarlo. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.